Corrí todo el norte y todo el sur, probando y yendo a lugares que me habían contado para no perderme ningún detalle de lo que podía seguir aprendiendo para lo que me gusta hacer que es la cocina italiana. Yo tengo familia en Italia, mi mamá nació en Lungro, Cosenza, del sur de Italia, Calabria. Y el primer viaje fue para llevar a mi mamá a encontrarse con su hermana, ya que no se veían hacía 40 años. El reencuentro entre ellas fue, salió todo el pueblo, así que fue todo el pueblo más o menos que súper chico a recibir a nosotros, a mi mamá y a ver eso. Y en el sur arranqué por Nápoles, que es un caos hermoso, pescados en la calle, la gente tiene la pescadería ahí, se arma, o sea, las calles son tomadas prácticamente por los vendedores, por los que van en la motito, son súper angostas, así que es como, nada, tenés que andar con cuatro ojos para poder mirar todo lo que pasa. Bueno, obviamente la pizza margarita, también me sorprendió que había muchas triperías, son lugares que venden mondongo, que por ahí uno, no sé, no lo prepara tanto acá, me lo hacía mi abuela antes. Pescados, todos los que quieras, atún, bóngole, así que bueno, arranqué por Nápoles para probar todos los pelle más ricos y frescos que había y después seguí para Malfi, ahí vienen los mejores limones que hay, son unos limones enormes y ellos hacen granita, helado, el limonchelo, de todo, perfumes, así que bueno, recorrí como toda la costa malfitana, hasta que desemboqué después en Calabria y ahí ya viene la cosa más picante, la anduía que es típica de ahí, el peperonchino, las carnicerías, las machelerías. Mis tíos de hecho tienen una carnicería re linda, así que estuve con ellos ahí aprendiendo algunas cosas, la sopresata, por ejemplo, que la hace la familia y todos los años, es tradición. De golpe a mi tía le llegaba una vecina que había, no sé, tenía huevos frescos y los cambiaban por orégano fresco que otra persona cosechaba, eso pasaba todos los días, como que cada persona es productora de sus cosas y también para el barrio, para los vecinos, para el pueblo. Bueno, cuando íbamos con Carmelia era seguir sus órdenes estrictas, todo lo que hacías. Ella entendió enseguida que yo iba para aprender cómo cocinaba ella y ella me esperaba todos los días a las 7 de la mañana, me exigía que esté a las 7 de la mañana al lado para ver qué receta preparábamos al otro día. Yo estaba ahí firme, de hecho no fui ni a la playa, fui una sola vez porque de golpe le habían traído unos porcini, los hongos espectaculares que tienen ellos del bosque y había que prepararlos y bueno, tenía que estar ahí. Y cuando estaba la feria íbamos juntas y bueno, ella nada, buscaba, peleaba, exigía, buena, pero la verdad que todo es súper fresco allá y todo lo que venía era recién cosechado. Y el segundo viaje fue al norte, desde Alba bien al norte hasta Roma. Y yo justo llegué a Alba, un pueblito súper chiquito en el norte, en la fiesta de la trufa blanca. Ese lugar es característico por eso. Así que era una fiesta, toda la calle llena de trufas, todos los productores mostrando sus joyas cosechadas y bueno, era una fiesta. Después pasé por Liguria, en donde está la focaccia, de ahí se sale la focaccia y la farinata, que es nuestra fainá. Después fui a Bologna a comer todos los alumnis, la mortadela, los tortellini y brodo, la lasaña, la bolognese. Un poco la idea es esa, era probar mucho, hablar con algunos cocineros en algunos restaurantes y ver si, nada, lo que estaba haciendo lo estaba haciendo bien. Cercaba siempre a la cocina a mirar y por ahí si me veían curiosa y entablaba una charla. Y me pasó en Roma, en uno de los restaurantes más conocidos que se llama de Enzo al 29, que hacen una carbonara excepcional, que justo estaba el dueño que es cocinero y me vio súper intrigada mirando en la cocina, me hizo entrar, me mostraron cómo hacían la carbonara. Eso fue uno de los ejemplos. Bonchi es una pizzería que hacen unas pizzas que se cortan al taglio, con tijeras. Sirven una porción y vas caminando y son excepcionales. Hay otro lugar que se llama Roggioli, que también es buenísimo, hacen unos tonarelli a la Cacho de Pepe, espectacular, el pan, todo es buenísimo. El helado, los bizcotis, todo es fantástico. Estoy muy contenta de ser parte de este aniversario de Europa Europa y para celebrarlo preparé una receta cuyo protagonista es parte clave en mi familia. ¿Querés saber cuál es?